Hola, mi nombre es José María Montenegro, estamos en Río Cuarto, Córdoba, Argentina y acá nos encontramos en mi negocio, en el kiosco, y estamos junto a mi hijo Julián, que me está acompañando en este momento. A Río Cuarto le decimos el imperio porque es una ciudad que depende de sí misma y está muy lejos de la capital, estamos a 250 kilómetros de la capital, por eso somos el imperio de Río Cuarto. Mi club favorito acá en Río Cuarto es Banda Norte, el club del barrio que hemos vivido toda la vida en este club. El mejor jugador del club se llama Santillo, es el número 9. Soy hincho del club más importante de la tierra, Boca Juniors, el mejor del mundo. Bueno, la cancha de Boca es una mística, es una mística, la bombonera dicen que no tiembla, sino que late, que es la estructura que tiene la bombonera que empieza a moverse cada vez que juega Boca, que empieza a saltar a la gente y empieza a latir.